Santa Colombia Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Conchidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo de existir Eres el sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Todo se encierne en mi piel Ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Todo gracias a ti Báilalo Báilalo Báilame jumbia Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra En tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Esa tía que yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo de existir Eres el sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Me cambiaste la vida Por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encierne en mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Me cambiaste la vida El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti